Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad, ¿por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti, y en mi reloj todas las horas vi pasar, ¿por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo, me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir, se dormirán. Junto a las manillas de un reloj, esperarán, todas las cosas que quedaron por vivir, esperarán. Todas las promesas de mi amor serán contigo, me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas, por qué te vas? Porque te vas, porque te vas, porque te vas.